hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico de la serie fast and furious es este 1967 el camino la verdad que está súper ancho el casting está súper 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 ancho esta es una serie que está apareciendo actualmente en el 2024 marzo 2024 este es el 1 de 5 es muy difícil encontrarlos solamente encontré dos de los cuales los otros tres pues si los tengo pero los tengo en premium y por ejemplo tenemos este el volkswagen jeta y lo que tenemos también es el buick gran nacional estos los tenemos aquí en lo que es el premio que ya lo hemos liberado aquí está uno ese es el premio gran nacional y también tenemos el jeta que también lo tenemos en premium la verdad que está muy muy padres y bueno pues de todas maneras pues no los pude encontrar en esta serie en esta serie de básicos está súper súper bien este este el jeta está súper 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 acaparado y bueno pues sería un golpe de suerte encontrarlos y bueno pues también tengo algunas figuras de fast and furious en la parte trasera qué les parece que también las vamos a emplear en el vídeo al final les ponemos ahí tenemos mis figuras que también están súper súper padres super ad hoc para esta serie de fast and furious que les parece si lo liberamos de una vez a este 1967 el camino vamos a liberarlo vamos a hacer el corte como les digo está súper 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 ancho este casting y de hecho es uno de los castings que no tengo o sea lo bueno es que me dejaron sin que ellos supieran me dejaron el que no tenía vean aquí está este 67 el camino vamos a hacer un giro de 360 grados déjenme hacer la pantalla un poquito más amplia un giro de 360 grados para poderlo apreciar en la parte de arriba la base me parece que esto se puede quitar esto lo podemos zafar yo creo vamos a zafarlo para poder ver el casting original ahí está podemos zafar la parte de arriba y podemos ver aquí el casino la verdad que está bonito el camino es un auto muy muy bonito auto camioneta que el que les parece a ustedes si vean viene en un color negro mate muy bonito muy bonito ahí está en la parte de abajo aquí está 1967 el camino este es un molde 2022 su primer salida posiblemente vean está muy bonito viene con unos rines en color negro el color está muy bonito es un color negro mate muy bonito vamos a meterle luz al interior viene con los cristales transparentes completamente alcanzamos ahí a ver lo que es el volante en la consola de mando él la palanca de velocidad de los asientos ahí los alcanzamos a ver perfectamente vean vamos a ver si podemos verlo ahí de frente ahí está vean muy muy bonito la verdad que siendo honestos esto sí se me hace súper súper exagerado súper exagerado pero ya el casting en sí es muy muy bonito vean la parte trasera la zona de carga muy bonito el relieve de las puertas la manija la chapa la entrada de gasolina vean la parte de abajo solamente trae los escapes me parece vean los dos escapes dos pipas una de cada lado la parte de enfrente pues podemos ver aquí lo que es el cofre lo que la tampografía de los faros la parrilla el bumper cromado porta placas las luces de emergencia ahí se alcanza a ver perfectamente en la parte trasera vean toda la tampografía lo que es los stop vean lo que es también el bumper trasero cromado el porta placas y la manija para abrir la portita detrás vean ahí viene este cromada vean está muy 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 padre este casting 1967 el camino señores y bueno pues hasta aquí el vídeo si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye chau i a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.